Mi nombre es Omar Leonardo Arias Urbina, soy licenciado de música, egresado de la Universidad Industrial de Santander y representante legal de la Corporación Corpoarte. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consiste el proyecto que lo llevó a ser nominado para Titán Caracol? Bueno, en principio, el programa Música para la Vida, que es el que desarrolla una actividad de enseñanza curricular en los colegios del sistema oficial, en el nivel de primaria, para el cual se desarrolló una herramienta tecnológica, se creó una cartilla, que es el primer libro curricular de música que se ha creado en Colombia y que ya está en la Biblioteca Nacional. Todos los niños de Colombia, en el sistema oficial, cuenten con un libro de música para su enseñanza. A partir de ahí, empezamos a crear los centros orquestales en zonas de alta criminalidad de la ciudad de Bucaramanga, cerca a estos colegios que empezaron a ser beneficiados con el programa Música para la Vida. Y de aquí, entonces, salieron los mejores estudiantes de música, los mejores chicos, más talentosos, y se empezaron a llevar a estos centros orquestales, que se forman en las acciones comunales, en los salones de las parroquias cercanas a estos colegios. ¿En Bucaramanga, en qué sectores y cuántos centros orquestales existen? Bueno, en Bucaramanga hemos trabajado en la Comuna 14, en el barrio Morro Rico, en el norte, en el barrio Kennedy, donde allá tratamos de unir a muchos barrios, porque el norte es extremadamente grande. Tenemos en el barrio Girardot, aquí en la Comuna 4, que también es una comuna bastante grande, en el barrio Gaitán, eso es lo que hemos tenido hasta el momento. ¿Cómo se siente usted con este tipo de iniciativas, usted como tal, de ser nominado y de brindarle todo ese servicio a la comunidad? Bueno, en primer lugar, pues yo nunca me postulé a esto, porque cuando me llamaron ya alguien me había postulado, de pronto que conocía mi trabajo, y ya me llamaron para informarme que estaba dentro de la competencia, y pues fue algo chévere, porque es un reconocimiento muy bonito a esta labor que ya vamos haciendo desde hace seis años. ¿Qué busca usted con esta labor? En principio, pues digamos que hay cosas fundamentales, una es que logremos incluir la materia de música dentro del currículo escolar de los niños del sistema oficial, que en este momento carece de esa materia, y que no cuenta con profesores de música en el nivel de primaria, donde hay un profesor que es el que tiene que dictar toda la materia, si pues él no va a ponerse en eso. En segundo lugar, sí que al poder darles a todos los niños la misma oportunidad de aprender y de conocer la música, podamos tener una herramienta importante o un arma importante en contra de las situaciones nocivas a las cuales se están enfrentando los niños en este momento en nuestra sociedad, y desde tempranas edades, no esperar a que ellos estén ya inmersos en estas situaciones para empezar a buscar cómo corregir, sino que desde niños ellos estén teniendo esta oportunidad para que se enamoren de estas cosas, son los componentes más importantes del proyecto. Gracias por ver el video.